Hola, soy Jorge de RF Elements y bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Wireless. Hoy hablaremos sobre el presupuesto de un enlace. Al diseñar cualquier tipo de enlace inalámbrico, un buen punto de partida es la ecuación de presupuesto de enlace. Le brinda una estimación bastante precisa del rendimiento del enlace en función del hardware que desea utilizar. Pero antes de entrar en el tema, si disfruta nuestros videos, considera dar me gusta, comentar o suscribirse a nuestro canal. Esta es la ecuación del presupuesto de un enlace. Básicamente, calcula la fuerza de la señal en el lado del receptor considerando tres componentes principales. La potencia de transmisión que el radio puede entregar, la ganancia de ambas antenas y cualquier pérdida que ocurra durante la transferencia. Para saber si un enlace inalámbrico entregará rendimiento de datos que estamos buscando, necesita conocer la potencia de la señal que ve el lado receptor, PRX. Comenzando por el lado del transmisor, la radio utilizada tiene una potencia de salida PTX. Envía esa señal a una antena a la que está conectada con una ganancia específica GTX. La antena y radio la señalan al espacio. A medida que la onda viaja por el espacio, pierde fuerza. Esta pérdida de potencia se llama pérdida de trayectoria y aumenta con la distancia y la frecuencia. Si desea saber más sobre la pérdida de trayectoria, haga clic en el enlace en la esquina o en la descripción del video. Además de la pérdida de trayectoria, hay muchos otros componentes que se suman a la pérdida de energía. Cables y pérdidas de conectores y reflejos. Pérdida atmosférica debido a condiciones climáticas cambiantes. Obstrucciones como árboles, edificios. Reflejos de trayectos múltiples de todo tipo de superficies. Y desajuste de polarización que se produce cuando las antenas no están perfectamente alineadas, etc. En el lado receptor, la antena tiene una ganancia GRX determinada. La combinación de todo esto nos da lo que estamos buscando, PRX, la potencia en el lado receptor. Estos componentes de pérdida a menudo pueden ser difíciles de identificar, por lo que los cálculos de presupuesto en enlace solo son aproximados para escenarios típicos de WISP. Una vez que tenga la estimación de la potencia recibida y conozca el piso de ruido del radio receptor, puede estimar la tasa de MCS esperada verificando la hoja de datos del radio que usa. Todo esto se puede hacer en papel, pero la mayoría de los fabricantes de radio y antenas de la industria WISP tienen una herramienta en línea que pueda hacer el cálculo por usted. Todo lo que necesita hacer es configurar los parámetros de un enlace para obtener el resultado. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.